A su nombre, un poco de las piernas y el amor, le damos a Dios Yo no he visto fama, no he visto amor, no he visto más Espero que me digas que lo hago bien, que lo agoban Es un desventajos, el que nos dan presionan Solo estoy buscando una voluntad A decirle que eres mi hijo padre, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida La verdad, ese marido, tiene la vida y la verdad El pasar del tiempo, yo he comprendido que Ha sido por su gracia y por su grande amor, que ahora estoy en pie A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida A decirle que eres enamorable, a mi sufriré, me abriste esa vida De la verdad, de ese camino, de la vida, de la ciudad A su nombre, y a mi diversión, a vos, oh Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya